Creo en tu poder y en tu amor Creo en tu poder y en tu amor Creo en tu poder y en tu amor Oh, 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 oh Ya con tu poder y en tu amor Tú puedes ver mis olores Solo tú puedes ver mis lágrimas Tú no, tú no usas mi sufrimiento Soy tú, soy mi corazón verdad Yo sé que eres ya Oh, Señor, toma mi vida Toma mis olores y mis heridas Enseñame tu camino Enseñame tu amor y tu poder Ya no aguanto esta vida Esta vida llena de dolor Necesito de ti Necesito de ti Oh, 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 oh Tu poder y en tu amor Oh, 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 oh Tu poder y en tu amor Me llenas de tu amor Has said to you He said, you've got the power To change a lot We need to stop using our tongues To tear down people And start using our tongues To build them up We gotta stop using our tongues To stop speaking bad About fellow Christians And go find an unbeliever And get them saved We gotta use our tongues To breathe works of life Oh, 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 oh How and tu poder y en tu amor Oh, 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 oh How and tu poder y en tu amor Todo lo que soy Yo te entrego Toda mi vida te la doy a ti Y yo sé Que tienes nunca un divino Y que quieres lo mejor para mí You gotta understand That God's word works And when you give place to God God will move on your behalf I know there are times When it seems like it doesn't work But let me tell you If you keep holding fast To the course that you've set In the long run You're gonna find out That the word of God was true Oh, 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 oh Can't we move on at the end? Come on Oh, 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 oh Can't we move on at the end? Come on Come with me Oh, 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 oh Can't we move on at the end? Oh, 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 oh Can't we move on at the end? Can't we move on at the end? Can't we move on at the end? Cámonos de voler y en tu amor 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 Cámonos de voler y en tu amor